Sincera Y yo te diría Mi cariño Resultaste traicion A tu tipo Y a tus padres A tus padres Bueno, la cantidad de 670 pesos Los recaudados de la casa de la Copa Jaime Sánchez Reina Y la gente de estas transmisiones en vivo A beneficio del payaso Chicote Que se encuentra lesionado Hoy no pudo acompañarnos Talero Benito es going to be playing today But we don't know, we just came To be honest It's more packed than in December When we came but it was like Yeah Peace Mucho Allí están estos dos A la venta de Cacoana Los juegos que entienden a la niña Allí estáis de siempre En la venta de Julián de Rosas Sus manos van a ganar El sermón es eléctrico Dos. Dos. Qué esperas Cuidado Cuidado Por Cuidado Cucar Cuidado 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 ¡Suscríbete al canal! We are tired AF Rola has to take a shower, Gladys has to take a shower Nancy over there Probably dying Pero anoche, considero bonito y'all We got lit AF Even though we didn't knew a lot of song Okay, so we are gonna have a little kickback at the house And we're getting a banda Just to kick it, it's going to be a little cranky You know, a little cranky No more us here, the family Let's rewind, let's forward with it And we'll see you then And we're gonna go to Rio Verde right now To buy the burger And then we're gonna go We're gonna go to liquor We're gonna go to Meat And we're gonna go get money Because the band doesn't pay alone I'll keep y'all updated So much Hi What are these? It's starting It's starting It's starting Rancho Views Betty, let's go to La Picota Go Hightower Bitch, you fucking swear You fucking swear You fucking swear I wanna go Six hours later Six hours later You fucking swear They're gonna go You fucking swear You fucking swear You fucking swear Me gusta cantarle el viento Porque vuelan mis cantares Y digo lo que yo siento Por toditos los lugares No voy a olvidarme del ranch Pierdo en unas cadenas A un poco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Enamorado, tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo Buenas piernas pa' correr Bienvenido pabilonario Esta es tu cosa navidad Componiéndose el vestido Arreglándose el peinabido Las hijas del pabilonario Cordón de churumbe ¿Qué quieres? ¿Quieres un shot? ¿Quieres un shot? Los nietos de donde se ve lo hace Vamos a continuar Vamos a venir a pedir el peinabido de Santadario Que nos ha gustado con todo gusto Y no me da el tema de Través del Vaso Seguro que sí Ya está A los ángeles van cada rato Y regresan con un dineral El recibe ordenes desde arriba Y las cumple a tu modo de lugar Vamos amigos Esto se llama El Corazón de Texas Para todos ustedes Para que si lo quiere bailar Entra en el baile Échale un Joaquín ¡Feliz en el baile! ¡Feliz en el baile! ¡Feliz en el baile! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!